Bienvenidos a un nuevo video de curiosidades de Mad Manga y como ya vieron es de Tengen Tonpa Guren Lagana, así es que comencemos. Simon y Nia no son vírgenes, esto dijo Gans cansado de esta pregunta, ya que se la hacían constantemente. ¿Qué onda con sus preguntas fans? En el último momento Simon llamó padre al Rey Espiral, ya que este lo vio como una figura paterna. El diseño de Viral está inspirado en un tiburón con rasgos felinos. Adian solía jugar al voleibol con Nia cuando estas todavía estaban en Teperit. Nia es la chica más delgada de todo Tengen Tonpa Guren Lagana, lo sé excelente dato. Simon actualmente es el guerrero espiral más poderoso de todo el universo. El nombre de Simon proviene del personaje de la Biblia que también tiene ese mismo nombre, y que después se llamó Pedro, o después se llamó Simon, o no sé. Se sabe que Kitán y Kamina tienen la misma edad. Los nombres de los cuatro generales supremos, Timil, Adian, Wame y Sitomander, provienen de compuestos del ADN. En Tengen, Topagure Lagana, el taladro simboliza el alma. En el último episodio del anime se quiso concluir con la historia de Simon, en como este fue creciendo hasta convertirse en adulto y luego no en anciano. Esto fue para ya no continuar más con la serie. En uno de los episodios por un instante se puede ver a calamar dos tentáculos de Bob Esponja. Supuestamente el Super Tengen Topagure Lagana mide 5.280 millones de años luz. En Tengen Topagure Lagana Guren Gen, entre los robots se puede apreciar un Messenger Z. Cuando Yoko se encuentra peleando con las conejitas, hay dos de ellas que tienen un enorme parecido con Nazca y Rey de Neon Genesis Evangelion. En el capítulo 6, las aguas termales en las que entran, sirven como referencia a las aguas termales del viaje de Chihiro. También en la película de Tengen Topag se puede ver una figura de Pikachu junto al Rey Espiral cuando este era niño. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Sé que este video ha sido muchísimo más corto de lo que acostumbro, pero es que habrá más videos de Tengen Topagure Lagana y aparte estoy un poco enfermo. Espero comprendan eso. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Recuerden que si les gustó el video, dejen un like, suscríbanse. Todo eso, este fue Blue Cat. ¡Nos vemos!